Bueno, nosotros son las familias yerbateras desde mis abuelos, porque en el año 1901 pisó tierra misionera a través de posadas, en carreta lo trajeron acá con otras familias. Fue un contingente, no el primero, fue el segundo. Bueno, en ese momento yerbamate no se conocía. La provisión de alimento que le daban estaba incluida en la yerbamate, pero me contaba mi abuelo y nosotros no sabíamos qué hacer con esto. Eran inmigrantes, claro. Si ponerle azúcar, ponerle sal, hacer una polenta. Bueno, hasta que por ahí las recomendaciones, que era de infusión, y algún criollito que daba la vuelta por ahí, pues era de la zona, porque estábamos viviendo en una zona límite con corriente. Del otro lado era todo propiedad de los ingleses. Entonces estaba el capatá de campo que seguramente en algún momento le dijo, no, esto es para tomar con una bombilla. Bueno, y así comenzó. En el año 30 mi abuelo plantó dos hectáreas de yerba, que fue el comienzo. ¿Cómo era el nombre del abuelo? Basilio Cus, K-U-Z. Bueno, este hombre plantó dos hectáreas que hasta ahora yo las cultivo. Una dimensión no muy, digamos, típica de lo que después se hizo. Era tres por uno y medio. Y ahí el 75% de las plantas están vivas. Bueno, con el cuidado que se merecía, con el desconocimiento del corte que se tenía que hacer, pero sabían que era una planta que se hacía el corte durante el invierno, dejando la reserva del 30-40% y bueno, todas estas cosas. Y el movimiento de suelo se nos hacía, se hacía con la escarpida y bueno, todas estas cosas. Después del año 30 mi abuelo explotó los yerbales, bueno, se hizo cargo mi padre cuando se casó con mi madre, porque prácticamente ocupó la propiedad de mi abuelo. En el año 50 se ampliaron las plantaciones de yerba mate, en todo misiones. Pero qué pasa, fue tan acelerado que bueno, el que plantó, plantó y que no, se cerraron las plantaciones. Entonces, claro, de ahí agregamos 30 hectáreas más, mi padre. ¿Antes de la regulación? Antes de la regulación, pudimos zafar. Pero era una dimensión mayor de 4 metros por 250. Entonces, claro, cabía 900 plantas por hectárea. Nosotros trabajamos con el tractor, con el arado, con el caballo, el carro. Bueno, aprendimos a hacer viveros, aprendimos a juntar las semillas, porque ya la del año 30 ya teníamos las semillas. Tampoco conocíamos que había variedades de yerba, pero plantamos lo que había. Mi padre hizo viveros para la venta y para el uso de nuestras plantaciones. Ahí aprendimos a manejar desde la siembra, porque tiene una siembra muy especial. Hoy se acelera con bajo carpa, todas estas cosas. Bueno, pero en aquellas épocas era distinto. Construíamos cacharro de barro, todas esas cosas, viveros de rama. Bueno, así fue la evolución de los yerbales de la época. Desgraciadamente, en el año 60 y algo, se hizo el famoso convenio de San Nicolás, de los tres arroyos de San Nicolás, convenios para importar yerba del Brasil. Nuestros yerbales estaban en pleno apogeo, árboles. ¿Qué pasó? Claro, la CRIM comenzó a regular esto. Diez años pasamos, casi hambre. Había que estudiar, curarse, vestirse y, bueno, seguir la lucha, continuaba. Y nuestros yerbales, con un cupo miserable que nos daban en aquella época, de cultivar 1.500 kilos de yerba. Había un manejo político, ¿no? Bueno, no quiero tocar... Ya pasó mucho tiempo. Pasó, bueno, pasó mucho tiempo. Pero todo fue así. Hasta que, desgraciadamente, se liberó. Se liberó para algunos. Y para otros fue un calvario, porque ya no podían explotarnos. Porque el productor chico entregaba la hoja a cambio de galleta. Bueno, pasó toda esa etapa durísima, durísima. Pero en la desregulación, ¿cómo le cayó a ustedes? Y a nosotros nos cayó la desregulación. Nos cayó un poco... ¿Qué sé yo? Siempre estaban los pulpos grandes donde nos absorbían. Nos manejaban con las monedas que querían. Eso fue así. Entonces, claro, nosotros producíamos mucho. Se vendía a bajo precio. Las rentas eran bajas. Los costos en la inflación no paraban. Ustedes vendían hoja verde. Nosotros veníamos hoja verde. Como productores primarios. Entonces, yo viendo esto, digo, no. Esto no puede seguir. Mi abuelo no la disfrutó. Mi padre trabajó hasta morirse. Con 93 años. No trabajó, por supuesto, a cada esa edad. Pero no la disfrutó. Tuvo que pagar un tractor prendado. Tuvo que manejar con toda la educación nuestra. Desde la primaria, secundaria, facultad. Todas esas cosas. Bueno, por suerte, esa fama. Bueno, anduvimos bien. La cuestión es que había que buscar otra salida. Que era valor agregado. Entonces, yo digo, no. A esto hay que darle otra salida. Entonces, comenzamos. Comenzamos con la molienda. Con la tercerización. Con el contrato. Y bueno. Y ahí estamos en eso hasta el día de hoy. La idea fue apropiarse un poco del negocio que tenían los molineros. Claro. Con la que se quedaban los molineros. Claro. Era esa gran parte que se quedaban los molineros. Que, por supuesto, yo tercerizo todo. Pero con todo eso, fíjese que todavía es rentable. Claro. Usted elabora a partir de su propia materia prima. Claro. Pero tercerizando la secanza y la molienda. Tercerizando, por supuesto. Porque siempre hay servicios que te hacen. Y bueno, se cansa, molienda y envasado. Entonces, el resultado final está acá. Por una cuestión de volumen, tampoco le convendría tener... No, porque, ¿sabe qué pasa yo? Esto es familiar. No tengo seguidores con los hijos, porque son hijas y mujeres. Bueno, están las medicinas, están en esto, aquello. La cosa no está como para moverse, embarcarse en algo costoso. Hoy es imposible. Así que me quedaré con esto hasta que den las cosas, que se den mis fuerzas. Y bueno, seguirá algunos de mis hijos, algunos de mis... ¿En qué año usted se le ocurrió esto de tener una marca propia? Y de esto hace 20 años. Hace 20 años que comencé con la marca propia. Que otro de los grandes problemas es sacar una marquita, porque yo que hoy el INPI tampoco está muy controlado de la fonética, de la semejanza del logo, entonces, ¿sabe qué sabe? Hasta que tuve que usar una palabra ucraniana. Este nombre, SNAF. ¿Qué significa primavera? Y bueno, ahí está. Este me sacó de la misma. Pero el cliente quiere esta artesanal. Los clientes... Los que buscan esta yerba buscan eso, ¿no? Esta es la yerba que buscan. Ese paquete de papel madera. Exactamente. Todo lo que sea artesanal. Así que el cliente mismo fue el que me impuso que esto debe seguir con esta. Si bien usted terceriza, ¿cómo se elabora la yerba? ¿Con algún parámetro en particular? Bueno, no, se elabora así, con parámetros dentro de las posibilidades, porque todo es... el sistema de tercerizados es así. Yo cumplo con lo mío, el servicio cumple con los requisitos y la exigencia de los contratos. Bueno, entonces son 20 años de historia de esta marca. Uno supone que no debe ser fácil competir en el mercado. En un mercado, digo, donde hay otras marcas que hacen fuertes inversiones en publicidad, que tienen líneas comerciales propias, líneas de distribución, que además complementan con otros productos, que están integrados desde la planta hasta el supermercado prácticamente. Sí, efectivamente. Ahora, esto es un tipo de, digamos, de líneas, de posibilidades. Yo le busqué la vuelta... Para diferenciarse, digamos. Para diferenciar. Pero quien me sigue adelante con esto, me da... me impulsa. Es el cliente que la ha probado una vez. Y esto va de persona a persona. ¿Y en qué cree usted que se diferencia su yerba con relación a tus productos más masivos que por ahí están en el mercado? ¿Por qué el cliente lo elige y pide? La yerba... Yo creo que todas las yerbas deben ser iguales. Desconozco cómo serán las otras. Pero la calidad es una. Es un producto derivado de una hoja, de una planta, secada, cuidada, estacionada, de una forma muy especial, no contaminada, de la humedad y de productos que puedan dañar a la yerba. Con todo eso, cuidado, es un producto noble. Es lo más noble que tenemos en misión y corriente. Aquí no hay petróleo, acá no hay perros, no hay agua que ponele. A esto no se le agrega nada. Ahora, desconozco las marcas que tienen saborizadas. Yo no las hago. Lo único que cambia es el tereré, que es un mate frío, que aún hay clientes que la toman en el mate caliente con la yerba, que tienen una molienda distinta. Es una molienda más gruesa. Es una molienda más gruesa. Porque resulta que hay zonas que el agua les obliga a usar una yerba más suave. Entonces eligieron la del tereré. Me dicen, mire, nosotros consumimos. Y le pusimos el nombre de la orgánica. Orgánica y que no es orgánica porque no está certificada. Aparte de eso, que es antiácida. Le han bautizado. Mándeme la antiácida. ¿Y cuál? Y el tereré. Acá lo conocemos con el tereré. Porque la riega es una palabra, creo que es una palabra guaraní. Es el tereré. Bueno. Pero es el nombre de ella. Entonces la gente consume como un mate de infusión caliente con la yerba. ¿Cómo llevan adelante la comercialización? La comercialización es de persona a persona. Personas que me piden una quinta cantidad de kilos. Y bueno, las venderán en sus mercaditos. Supermercados Chicos de la Plata, Buenos Aires, Córdoba. Llegan a todo el país. Los pedidos llegan de distintos lugares del país. A todo el país, sí. Hay lugares donde el transporte se hace más difícil. Y eso encarece. Uno imagina, en Argentina se caracteriza por tener unos costos de logística que son muy altos en comparación a cualquier otro lugar del mundo. Por supuesto. Y uno imagina que además, llevando cantidades pequeñas, que uno se va a tener una cantidad pequeña, debe ser muy pesado ese costo. Y como esto tiene un precio límite, porque por supuesto tiene margen, lógicamente que del flete se encarga el cliente. Entonces me dice, mire, acá, allá le pondrá el precio que estipula, ¿no es cierto? Es cara, en el interior mi hierba es cara. Pero llega y se consume. ¿En otras provincias? En otras provincias. Desde Corrientes, Mendoza, La Plata, Paraná, Entre Ríos, Rosario y muchos. Y bueno, todo eso, hasta Río Negro también. Esa es mi gran satisfacción de haber llegado a esto. Porque no es fácil. En 20 años, y bueno, ya hubo trabajo que hacer. Y tiene una demanda constante. Es una constante, es un grupo limitado que a mí me cierran los números. No voy a dar cifra. Pero que todavía se puede. Se puede porque acá hacemos económicamente. Porque hoy hay que plantarse y trabajar dos horitas más. Hacer lo que hay que hacer. Evitar todo el costo operativo. Y bueno, evitar el máximo, el mínimo de costos en mano de obra y todas esas cosas. Está muy dura la mano. Pero se puede. ¿Y la demanda cómo viene en estos últimos tiempos? Hay mucha demanda. Es importante. Cada vez se está acentuando más. ¿Y el que prueba la marca una vez la sigue eligiendo? Sí, porque hay gente que son amigos, se reúnen, les regalan. Che, te regalo este paquetito de yerba, mirá, así me cuentan. Sí, por supuesto, por ahí yo le envío un matecito de esto, grabado con el nombre de la persona. Y entonces la voz corre entre amigos. Y es así. Es artesanal. Está certificada con las tampillas que nos exigen el niñín, por supuesto, que está con toda la certificación, con todos los requisitos. Acá no hay perro, acá no hay negocio negro. Muchas gracias. Por eso no voy a llegar a ser millonario nunca. Mire, esto surgió porque realmente cuando presentamos al INPI, solicitamos que se nos apruebe la marca, una marca fantasía. Y bueno, de 100 propuestas, ninguna anduvo. De 100 propuestas con distintos nombres. Con distintos nombres. Bueno, todos los nombres que podía inventar. Y claro, ante el monstruo de marcas que hay en el país. Y claro, todos se parecían con semejanzas fonéticas, semejanzas de colores, semejanzas de formato, qué sé yo. Y ya desesperado una noche con mi señora, porque como este es un emprendimiento muy familiar. Y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí me acordé de mi madre que siempre decía en el campo, cuando vivíamos, terminaron las clases de la primaria. Decía, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer trabajo de besná, o sea, de siembra. Trabajo en el campo. Íbamos todos al campo a comenzar a mover la tierra, a sembrar, qué sé yo. Y la besná significa primavera. Época de siembra. Época de... ya comenzaban la floración. Mi abuelo comenzaba a acomodar las abejas, porque tenía apiario. Bueno, este... y yo, chiquito, ya comenzaba a acompañar a mis padres al campo. Bueno, hacer los trabajos de campo, porque así las clases habían terminado, habíamos pasado de grado. Estaban todos muy contentos. Y la primavera comenzaba. Y esto me quedó grabado la palabra besná. Le digo, le voy a exponer ese nombre. Ni bien llegó a destino, fue aprobado. Así que hay un misterio bastante importante. Algo que surgió, que a mí me quedó muy grabado ese nombre de besná. Y aquí está la marca besná. Muy característico de la colectividad también. Claro, porque esto estaba todo relacionado con el campo. Con la belleza del campo, la floración y todas esas cosas. La plantación, la siembra. Y esto fue acompañado. Y hasta ahora vamos a acompañarnos. Cada vez que voy al campo, y bueno, se hace el mismo trabajo. No está mi madre. Yo ya no trabajo en el campo. Pero aconsejo que la primavera es... Y recomiendo que se haga todo lo que se pueda en el campo. Es la única forma.